Puebla visitará a América el próximo sábado y Cuauhtémoc Blanco podrá despedirse del estadio azteca y disputar sus últimos minutos como jugador profesional. Será la diosa de esta cancha en la que ha vivido los mejores momentos de su carrera, aunque también su peor lesión en el año 2000 al recibir con la selección mexicana una dura entrada en la rodilla del jugador trinitario Anchi Elcott, que le provocó la ruptura del ligamento. El Temo tuvo su primer juego en la liga en el Colosse de Santa Úrsula el 12 de diciembre de 1992 a los 19 años de edad, una semana después de su debut en primera división gracias a la oportunidad del entonces técnico americanista Miguel Ángel López. Cabe destacar que también el Cuauhtémoc vivió uno de los peores castigos por conato de bronca. América fue eliminado por el Sao Caetano en la Copa Libertadores 2004. El Temo fue expulsado por un codazo a un rival en aquella noche. Para MBM Deportes, Jair Toledo.